Estamos conversando sobre educación con Patricia Correa, ella es jefa de la Oficina de Coordinación Regional del Ministerio de Educación y también con Ricardo Morales, él es sacerdote jesuita, él es presidente actualmente de FONDEP, Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana y ha sido presidente del Foro Educativo y también presidente del Consejo Nacional de Educación. Ricardo, ¿tú qué opinas sobre lo que Patricia plantea, lo que el Ministerio está planteando de organizar estas grandes coordinaciones de soporte a las escuelas unidocentes? No deja de ser un avance, que las escuelas se unan, formen comunidad, se interconecten y ojalá puedan también, como ha ocurrido con nuestro fondo, al presentar concursos se presentan como red. Interesante eso. O sea, se presentan a un proyecto entre varias, varias, 10 escuelas y una red. Así es, así es, así es. Porque eso me parece interesante. De todas maneras, creo que en realidad el otro modelo hay que explorarlo un poco más. Está recién empezando, creo que vale la pena. El modelo ese que tú planteabas, el modelo del internado. De la alternancia, ¿no? Hacia alternancia, ¿no? Porque en realidad los niños rurales, una de las cosas que padecen ellos es una alimentación inadecuada. Lo que pasa con los niños pequeños es que todas soluciones son integrales. Tienen que pensar, no solamente que tienen que ser alimentados, tienen que pensar también en su familia, tienen que pensar en todos los detalles de su desarrollo de salud. Tenemos un alto índice todavía de niños con desnutrición en el país. De acuerdo, es el quinto, ¿no? Otro se muere en la zona de enfriaje. O sea que ahí hay un trabajo que hay que cortarlo. Hay que tener la valentía de decir, esto no va a continuar en el Perú. Yo creo que tenemos que tomar una decisión así y, como digo, articular bien los distintos aspectos que tiene la educación de un niño pequeño. Es no solo la educabilidad, es un punto importante, que al pasar a la escuela esté ya listo para aprender en un entorno escolarizado. Sino también otros aspectos que son muy importantes para ellos, que es su sociabilidad, su protección afectiva. Y por eso no desligarlos, eso se está bien, no desligarlos de su comunidad. Bueno, para tratar de avanzar un poco más, porque el tiempo, si no avanzamos, nos va a terminar ganando. Y en la práctica quisiera hacer un panorama, un paneo general de la educación. Muy breve. A mí personalmente, una de las cosas que más me preocupa y no sé si se estará resolviendo, es el gran tema de la interculturalidad, ¿no? Este, ¿cómo se hace? Es una pregunta así de costeño limeño, ¿no? O sea, así para ser claro. ¿Cómo se hace con los chiquitos o los niños que van al colegio en zonas quechohablantes, aymaras o amazónicas? ¿En qué lengua se les está enseñando? ¿Y cómo se hace con la escritura? Es algo que yo por lo menos no sé, me he hecho la pregunta, converso con gente, pero nunca tengo una respuesta muy clara. ¿Cómo se está haciendo, Patricio? Bien, dos cosas. Es muy provocador lo que dices, en tanto, lo intercultural no solamente tiene que ver con lo bilingüe, ¿no? Pero, me parece que como lo has planteado, nos ayuda a... Yo creo que la interculturalidad tiene que ver con la educación traversal en todo el país. La educación tiene que ser intercultural en La Molina, en Surco, en Barranco. Si no, formamos guetos, ¿no? Pero, por supuesto, y los que vivimos, o los chicos que están en colegios en Lima, en Arequipa, en donde sea, tienen que tener una educación intercultural. No solamente es en los sectores donde se habla otro idioma distinto al castellano, ¿no? Pero estoy hablando ahora de eso. Y me parece muy bien, efectivamente, cuando tú ya entras a la, digamos, a la precisión de la lengua, ¿no? Es decir, cómo se enseñan a los niños. Justamente, lo rural está asociado también, no únicamente, pero está asociado también a lo bilingüe. Entonces, por eso, estas redes, la decisión que se tomó fue, empecemos, porque además son los niños con habla distinta al castellano, con lo quechua, aymara, son los que están por debajo del promedio. O sea, son los excluidos de los excluidos. Por eso estas redes rurales que planteamos como parte de una de las modalidades, responde a esa necesidad. Y eso implica maestros formados en la lengua y en la cultura, ¿no? Esa es una primera decisión. Ya se han empezado programas de formación, el otro año empezaremos, y a capacitar también a los que hoy están en las escuelas para fortalecer. Ya estamos dejando de hacer solo, digamos, experiencias, modelos. Ya estamos comenzando a, se está convirtiendo en políticas públicas. Es una política pública. De manera masiva, por decirlo de alguna manera. Es una política pública y eso está muy vinculado a la decisión también de los gobiernos regionales de asumir ello, porque la política nacional justamente mire el conjunto y ahí ha planteado como una política prioritaria acortar las brechas, sobre todo en las zonas y en las escuelas donde los niños hablan una lengua distinta al castellano, como tú lo has planteado. ¿Podría interrumpir un poquito? Claro. Está bien eso. Pero hay otro aspecto que yo considero negligentemente tratado. Que aprendan castellano, por amor de Dios, en la lengua unitaria del país. No, ay, bueno, habla quecha. Pero no sabe ni siquiera ordenar su pensamiento dentro de la mentalidad de lo que es el castellano. Yo creo que ahí hay también un esfuerzo importante que hacer. Ahora, pero ¿cómo se hace con el niño que entra recién a la escuela, tiene 3, 4 años? Ya muy bien, le comienzan a enseñar las letras. O no sé.